A ver qué tiene Tinder para mí hoy. Juliana, ¿qué haces sin Tinder? Era obvio que iba a pasar. ¿El vestido que te regalé yo? No, sos una basura. No, ¿cómo vas a subir la foto de ese viaje si lucimos juntos? Yo te saqué la foto encima. Tenés códigos. Ah, bueno, claro. Acá el emoji de mierda tapándome la cara queda mejor. Gracias, Juliana. A ver la descripción. Soy una persona súper simpática. Sí, los primeros dos días, ¿no? Claro. ¿Amante de los animales? ¿Me hiciste devolver a mi Hampton, Rubén, porque te daba alergia, cara dura? ¿Fanática del Aliexpósito? Yo te hice escuchar al Aliexpósito, Juliana. No puedo creer. Like. ¡Suscríbete al Aliexpósito, Juliana. ¡Suscríbete al Aliexpósito! ¡Suscríbete al Aliexpósito! ¡Suscríbete al Aliexpósito!